¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Hace unos días os subía a Instagram, que por cierto para quienes no me sigáis os lo dejo por aquí, este vídeo que estáis viendo. Un vídeo donde se ve como claramente hay un desgaste excesivo en nuestra cadena o en este caso en el conjunto de nuestra transmisión. En este vídeo ese desgaste es excesivo y es por ello que podemos llegar a verlo a simple vista. Podemos de un vistazo observar como esa cadena y como nuestra transmisión, el conjunto de platos, piñones y cadena están excesivamente desgastados. Hemos llegado al límite de subida útil en este caso, aunque hemos de intentar siempre evitar llegar a esos extremos y hoy vamos a ver cómo hacerlo. Antes de nada es importante entender en qué nos afecta este desgaste. La bicicleta sigue funcionando y no tiene por qué ser un problema. ¿O sí? El componente que mayor desgaste sufre en nuestra transmisión por rozamiento es, como no, nuestra cadena. Nuestra cadena está en contacto con nuestros platos y con nuestros piñones de forma constante mientras pedaleamos y eso va desgastando nuestra cadena. Pero no va desgastando las partes externas de nuestra cadena, sino las internas. Va desgastando los bulones en su interior, los eslabones en su interior y esto hace que la cadena poco a poco se vaya estirando. Pero no que se vaya estirando como un chicle, sino que la distancia que hay entre eslabón y eslabón cada vez es más grande debido al desgaste que se genera en sus partes internas. Como os he dicho, esto es un problema, especialmente si no lo resolvemos a tiempo. Ese desgaste que se produce entre eslabón y eslabón genera también un desgaste en el resto de componentes de la transmisión, en nuestro plato y en nuestros piñones, consiguiendo así que los dientes de nuestros platos cada vez sean más estrechos y más afilados y que por tanto no se le adapte una cadena nueva cuando queramos cambiarla. Lo mismo ocurre con los dientes de nuestro cassette o de nuestros piñones traseros. Esos dientes van sufriendo un desgaste que se produce principalmente por el desgaste de la cadena. De modo que si ponemos solución a esto, si cambiamos nuestra cadena cuando toca, vamos a conseguir una mayor vida útil de ese componente trasero de ese cassette y de ese componente delantero de esos platos. Si conseguimos una mayor vida útil, el gasto que vamos a tener que hacer en estos cambios va a ser inferior. Si vamos cambiando la cadena cada vez que nuestro medidor nos indica que debemos de hacer ese cambio, vamos a poder aprovechar durante mucho más tiempo nuestros platos y piñones. Para todos aquellos que os vayáis a preguntar cuál es la vida útil de una cadena, pues depende de muchísimos factores. Dependerá de la modalidad de nuestra bicicleta, si es de montaña, si es de carretera, si es gravel o incluso si es una e-bike. Dependerá también de nuestro peso, de nuestra forma de rodar, de cómo llevemos nuestra cadena de lubricada y de limpia. Un correcto mantenimiento es muy importante para evitar un deterioro prematuro. Lo ideal para saber si la cadena de nuestra bicicleta está o no para cambiar es medirla. Y para ello tenemos estos medidores. El medidor común, un medidor que simplemente colocándolo sobre nuestra cadena nos va a indicar el desgaste en porcentaje. Desde un 0,25 hasta un 0,75 incluso si está al 100% de desgaste. Es el más común y a su vez el más económico. Si buscamos una mayor precisión tenemos medidores de cadena como este de unión, que nos va a dar de forma mucho más precisa el desgaste que tenga nuestra cadena, para así saber si podemos apurarla unos kilómetros más o es momento de cambiar. Otra solución es el pie de rey. Una herramienta que aunque bien es cierto que nos va a permitir medir la cadena, es a su vez quizás la herramienta menos útil y menos precisa. Podríamos incluso llegar a hacerlo con un metro, con el método que os voy a enseñar a continuación. Vamos a empezar con esta herramienta que como os indicaba es la más común y la más económica para poder medir nuestras cadenas. Una herramienta que como veis nos da una indicación en porcentaje en uno de los extremos, yendo desde 0,2 a 0,5 y 0,75 a 1,0 en uno de los extremos y teniendo una forma ondulada en el otro de los extremos. El uso de esta herramienta es muy sencilla y nos va a dar esas cuatro mediciones que van desde el 0,2 hasta el 1,0. Como os he indicado su uso es muy sencillo y empezaremos en este caso por el número de menor tamaño, en busca de ese 0,2% de desgaste. Colocaremos la herramienta del extremo ondulado que encajará con nuestra cadena y la colocaremos sobre el otro extremo. Vemos como el 0,2 entra dentro de los eslabones de nuestra cadena y como ese 0,5 también llega a entrar. Nuestra herramienta se queda plana sobre la cadena, indicándonos en este caso que su desgaste es del 0,5 o traducido del 50%. Si le damos la vuelta a nuestra herramienta y buscamos de colocar el otro extremo vemos como ese 0,75 no nos entra. Nuestra herramienta no se queda plana con respecto a la cadena, de modo que no llega a tener ese estiramiento. Si llegara a entrar nos indicaría un mayor desgaste del 0,75 y si se quedara totalmente plana nos diría que nuestra cadena está desgastada al 100%. La siguiente herramienta que os indicaba es esta que veis por aquí. La distancia que tenemos entre una punta y otra es la misma que la que nos indica el medidor que hemos visto anteriormente. Conforme vamos girando nuestra ruleta el punto superior se va alejando del inferior, dándonos así el estiramiento de la cadena. De este modo colocaremos el medidor en la posición inicial en el 0% de desgaste, colocaremos de una punta y colocaremos la otra punta dentro de nuestra cadena. Giraremos ligeramente esta ruleta hasta que haga tope. Esta herramienta se habrá estirado ligeramente y la medida que nos está indicando ahora mismo es la del desgaste de nuestra cadena. Como veis en este caso y al igual que en el anterior nos da un desgaste del 50%. La otra opción de la que hablábamos es la del pie de rey y es que con un pie de rey también vamos a poder medir ese desgaste de cadena. Para ello colocaremos uno de los extremos del pie de rey en el interior de nuestra cadena y contaremos 10 agujeros desde el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el encaje del décimo agujero completamente extendido nuestro pie de rey nos tiene que dar una medida que oscilará entre 119 y 120 milímetros. El 120 milímetros nos indicaría una medida de desgaste de en torno al 50 o 60%. Una medida superior a esos 120 milímetros nos indicará que nuestra cadena está totalmente desgastada. Como os he dicho hace un momento no existe una cantidad de kilómetros que nos indique el desgaste de nuestra cadena. Así que la mejor forma para conocer el desgaste de nuestra cadena y con ello el desgaste del resto de nuestra transmisión es como habéis visto midiéndola. Una medición en la que nuestro medidor de cadena nos dé una medida de entre 0,25 y 0,50 nos va a ser un claro indicativo de que nuestra cadena todavía está en perfectas condiciones y todavía podemos hacer kilómetros con ella. Una medición del 0,75 o el equivalente al 75% de desgaste nos indica que es el momento ideal para cambiar nuestra cadena. Le hemos hecho ya unos kilómetros y el momento de cambiarlo es ahora para así aprovechar nuestros piñones y nuestros platos y que la cadena nueva no tenga ningún problema de adaptación. Si por el contrario la medida de desgaste que nos da es de 1,0 del 100% de desgaste es muy probable que cuando coloquemos una cadena nueva esta cadena no sea capaz de adaptarse al desgaste que ya tienen nuestros platos y piñones generados previamente por la otra cadena. De modo que deberemos de volver a instalar la cadena vieja y alargar al máximo el desgaste ya que no tiene ningún sentido montar una cadena nueva y que nuestra transmisión no funcione correctamente. Si llevamos un correcto mantenimiento de nuestra transmisión y llevamos correctamente esos cambios de cadenas vamos a poder hacer bastantes cambios de cadena tanto en nuestra bicicleta de montaña como en nuestra bicicleta de carretera o de cualquier modalidad. Vamos a poder hacer 3 o hasta 4 cambios de cadena incluso alguno más antes de cambiar todo el conjunto de nuestra transmisión. Sin duda esto nos va a abaratar los costes, nos va a ser mucho más económico ir haciendo esos cambios de cadena y alargando la vida útil de platos y piñones que hacer un desgaste excesivo en nuestros platos, piñones y cadena y tener que cambiar todo ese conjunto antes de lo que lo hubiéramos hecho con esos cambios de cadena. Sin duda estoy seguro que esto es algo que muchos de vosotros conocéis y que muchos otros también desconocéis. Mucha gente que se ha iniciado recientemente en el ciclismo, que no tiene demasiadas nociones de mecánica, no conocía estos cambios de cadena. Así que me gustaría saber si vosotros sois de los que cambiáis la cadena, si lo conocíais o si sois de los que decís, mira yo lo alargo todo hasta que explote. Os leo como siempre abajo en comentarios y como siempre muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.